Vamos a ver el tema 1 de Psicobiología, basado en el temario UNED 2020-2021. La página 1 del libro nos habla de los rasgos propios de los seres humanos, esos que nos distinguen del resto de seres vivos. Debemos saber que el objeto de estudio de la psicología es el comportamiento humano y los procesos mentales. La psicobiología simplemente da más relevancia al sustrato biológico. Este sustrato no es otro que el sistema nervioso. La biología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento y su interacción entre sí con el medio ambiente. La psicobiología o biopsicología es la unión de dos disciplinas científicas, la psicología y la biología, que estudia los procesos mentales y el comportamiento humano a partir de criterios biológicos. Para entender los siguientes temas, debemos distinguir entre genotipo, el genotipo se refiere a la información genética que posee un organismo en particular en forma de ADN, y también fenotipo. La biología y específicamente la genética denomina fenotipo a la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente. Los rasgos fenotípicos cuentan con rasgos tanto físicos como conductuales. Importante esto, puede ser físico o conductual también. Pero bueno, como lo veremos más adelante, no entro en ello ahora mismo. Aquí tenía preparadas unas preguntas, lo que pasa es que la herramienta interactiva no me funciona, no sé qué le ha pasado, así que me las voy a saltar casi todas. Están todas en PsicoB, en Taipo y similares, así que no vais a tener problema en encontrarlas y practicar cientos y cientos. Bueno, vamos a hacer esta por ejemplo. ¿Cuál es el sustrato biológico para la psicobiología? ¿Los procesos mentales, el sistema nervioso o el comportamiento humano? Bueno, en este caso sería el sistema nervioso, el sustrato biológico. Vale, seguimos. Para la psicobiología, la naturaleza humana es consecuencia de la filogenia, origen, formación y desarrollo evolutivo general de una especie biológica y de la actividad de nuestro sistema nervioso, que lo vamos a abreviar con SN. O sea, somos nuestra filogenia y nuestro sistema nervioso específico. Nuestro marco de referencia va a ser constituido a partir de todos aquellos conocimientos alcanzados mediante el uso del método científico, ¿vale? Debemos comprobar las hipótesis para generar teorías. J.J. Simpson, Biology and Man, 1969, nos decía lo siguiente. Todos los intentos de discernir la naturaleza humana anteriores a 1859 carecen de valor y sería mejor ignorarlos. Debe encuadrarse así al hombre en el contexto creado por la teoría de la evolución. Vale, bueno, la que acabamos de hacer. ¿Cuál sería la respuesta? Lo acabamos de ver, ¿no? Es una frase de un autor que acabamos de leer y este era J.J. Simpson. Vale. Tenemos aquí un simulacro de conversación. Esta es Helen, ¿no? Que nos dice, hola, mi nombre es Helen. No tengo ni idea de lo que es la teoría de la evolución de Darwin. Bueno, pues aquí le contestamos y le decimos, hola Helen. La teoría de la evolución por selección natural, formulada por primera vez en el libro de Darwin, El origen de las especies en 1859, es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo como resultado de cambios en los rasgos físicos o de comportamiento heredables. Los cambios que permiten que un organismo se adapte mejor a su entorno lo ayudarán a sobrevivir y tener más descendencia. Supervivencia del más apto, que no necesariamente del más fuerte. Es decir, los que no se adaptan mueren o no se reproducen, o sea, se extinguen. Y aquí Helen está un poco confundida y dice, ah, pero yo pensé que era una teoría que se basaba en el principio de que los cambios físicos en los organismos durante su vida, por ejemplo, un mayor desarrollo de un órgano, una parte a través de un mayor uso, podrían transmitirse a su descendencia. O sea, las especies no se extinguen. Todos los individuos de una especie son iguales, solo que cambian para adaptarse y pierden lo que no les sirve. O sea, hay uso y desuso de órganos que se traspasa a la descendencia. Helen tiene la idea de que se busca la perfección, de que todos los individuos de una especie van cambiando hasta buscar la perfección, pero no se extinguen, solo cambian. Y aquí le deberíamos corregir, porque lo que nos está comentando Helen es la teoría de Lamarck, no la de Darwin. Le diríamos, esa es la teoría de Lamarck. Él planteó por primera vez que la adaptación al ambiente era el origen de la diversidad de los seres vivos. Pero Darwin afirma que las especies no se adaptan, se extinguen. ¿Vale? Si no se adaptan, se extinguen. Lamarck solo afirmaba que cambian, digamos, mágicamente todos y cada uno de los individuos, ¿no? Por ejemplo, esta era la teoría de Lamarck. Estaban aquí las jirafas con cuello corto y como no llegaban bien a las ramas, simplemente cambiaban y les salía el cuello más largo y ya está. Darwin lo que diría es que no, que ambas existen, ¿no? Pero como esta no llega bien, al final estas son las más sanas, las que más se reproducen, las que mejor se adaptan a su entorno. Por lo tanto, estas al final, al cabo del tiempo, de mucho tiempo, se extinguen y surge una nueva especie, ¿no? Bueno, continúo. Continuamos. Tras el origen de las especies, 1859, Darwin publica el origen del hombre y la selección en relación al sexo, 1871. Este libro afirma que el ser humano tiene facetas sobresalientes, pero también las tienen los animales en mayor o menor medida. Tenemos una proximidad filogenética. Un año después, en su libro La expresión de las emociones en el hombre y los animales, señalaba que el comportamiento era una característica biológica, sujeto a la acción de selección natural. La selección natural es un fenómeno de la evolución, que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. La formulación clásica de selección natural establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan, la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. Obviamente no había leyes de Mendelaun, pero bueno, las veremos en el tema 2. Vale, aquí hay otra pregunta que, bueno, me las voy a saltar porque quien quiera practicar al final se va a ir a Psico B y me voy a centrar en la teoría. La teoría neuronal planteada por Santiago Ramón y Cajal pone de manifiesto que el sistema nervioso está constituido por células, las neuronas, conectadas entre sí por contigüidad y no por continuidad. Él aporta la primera explicación al funcionamiento y organización del sistema nervioso. La información fluye, por tanto, desde los nervios periféricos a los centros nerviosos, donde se procesa y parten las instrucciones para generar las respuestas, es decir, el comportamiento. El cerebro de esta forma deja de ser una maraña de fibras nerviosas sin orden alguno y se convierte en un órgano estructurado con vías que discurren de unas regiones a otras transportando información. Vale, aquí entraría la historia y contexto, que bueno, es mejor leérselo del libro y si estáis estudiando historia de la psicología, mejor que mejor, porque sabemos que la psicología partió de la filosofía, luego entraría como parte muy importante Wundt con su psicología experimental, se hace una ciencia humana empírica, tenemos la psicología fisiológica, se dio la introspección, el método introspectivo, vino la gestal, aprendizaje y condicionamiento, enfoque cognitivo, psicología social, hay que ver muchos enfoques diferentes. Pero bueno, no voy a entrar a cada uno de ellos porque eso ya es tema también de otras asignaturas, más bien. Vale, nos vamos a centrar en el conductismo, aquí. Vale, aquí estamos. Nos dice el libro. En este contexto, William James, en 1890, publica The Principles of Psychology. Esta obra habla acerca de la función adaptativa del comportamiento y de los avances en el estudio del sistema nervioso. Trata de poner los cimientos de la psicología científica. Trata, ¿vale? Porque realmente quien la funda finalmente es Watson, pero bueno, lo vamos viendo. Vale, estábamos hablando de William James. Un poco más tarde, el fisiólogo ruso Iván Pavlov formula la ley del reflejo condicional. Esta es la base de lo que hoy conocemos como condicionamiento clásico. Aquí le vemos con su perrito típico. En 1903, Edward Thorndike, discípulo de William James, descubre la ley del efecto. Esta propició la formulación más tarde del condicionamiento operante de Skinner. En 1913, John B. Watson funda el conductismo y con él la psicología científica. O sea, funda el conductismo y finalmente la psicología científica se instaura. Vale, ¿quién funda el conductismo? Pues ya lo hemos dicho, Watson. Continúo. Bajo el paradigma conductista, el estudio científico del comportamiento se centra en dos variables principales, el estímulo y la respuesta, ER. La respuesta es la conducta, un hecho positivo, objetivo, perceptible, verificable y susceptible de ser cuantificado. Las técnicas, como la introspección, quedan descartadas porque no pueden verificarse por otro observador. El conocimiento mostrado ante la exposición a un estímulo era el tema principal del conductismo. El organismo, sistema nervioso, cerebro, en fin, como lo queramos llamar, ¿no? El sistema nervioso es lo que vamos a considerar organismo. Pues eso, el sistema nervioso era como un papel en blanco, una tabula rasa y solo el esfuerzo, cultura y educación representaban los determinantes del comportamiento humano. Para los neoconductistas, que se centraban principalmente en el aprendizaje, el organismo debía pasar a ser un elemento activo de la ecuación, que diese explicación al comportamiento. Pasamos al paradigma EOR, estímulo, organismo, respuesta, que lo veremos más adelante. Lo siguiente lo he añadido porque sabemos que en la UNED nos caen hasta los pies de foto y cualquier autor nos puede caer hasta lo más insignificante. Entonces, voy a intentar explicar prácticamente todo de este tema. Se hará largo, pero es lo que hay. Luego caen preguntas en el examen y nos quedamos blancos. Bueno, en 1914, Naim Dunlap escribe An Outline of Psychobiology. Tres años después, pasa a ser una revista. En 1921, la revista se fusiona con Journal of Animal Behavior, fundada por el primatólogo Robert Yerkes. Publicaciones sobre sensación, percepción, aprendizaje y etología eran estas. Esta revista fue cambiando a lo largo de los años. Vale, otra pregunta. Aquí lo tenemos. El paradigma estímulo, organismo y respuesta. Estímulo. Este término se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción, sea una respuesta del organismo. Respuesta. Es cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. O sea, nosotros vamos a recibir un estímulo. Va a pasar por nuestro organismo, por nuestro sistema nervioso específico y vamos a dar una respuesta. Vale, seguimos. Se integra ya en la psicobiología los resultados de la biología, así como los de la psicología científica. La psicobiología sigue, por tanto, el paradigma EOR, estímulo, organismo, respuesta, pero carga de contenido cada uno de sus elementos. Entre el estímulo y la respuesta se intercala el sistema nervioso. Para la psicobiología, la conducta y los procesos mentales son una propiedad biológica, modelados por selección natural. Aquí nos habla del complejo adaptativo. Vale, seguimos. Las características de este complejo adaptativo varían dependiendo de varios factores. Tenemos el factor filogenético, que es la historia evolutiva, el acervo genético de la especie. Estas son las causas lejanas del comportamiento. Tenemos las causas próximas. Dentro de las causas próximas están factor ontogenético, circunstancias en las que se ha desarrollado la vida del individuo, factores epigenéticos, factores ambientales que modifican la expresión genética. Pueden tener un mayor o menor grado de reversibilidad. Aquí va a entrar el concepto de periodos críticos. Las características únicas del individuo son consecuencia de su dotación genética y de la interacción entre su genotipo y el ambiente. Debemos mencionar aquí el concepto de plasticidad neuronal, que es la capacidad que tienen las neuronas de experimentar cambios en su morfología y fisiología frente a distintas situaciones ambientales. Dentro de las causas próximas también tenemos los factores de causación inmediata del comportamiento. Se encuentran los mecanismos por los que las diferentes energías estimulares son captadas por los receptores sensoriales y se integran dentro del sistema nervioso central. Esa representación del entorno produce cambios en el estado interno del organismo. Esto provoca cambios en la interacción con el ambiente. El conjunto de factores responsables de la singularidad conductual de cada individuo constituye las causas próximas del comportamiento. Repasamos. Causas lejanas. Factor filogenético relacionado con la especie. Causas próximas. Factor ontogenético relacionado con el individuo. Factor epigenético relacionado con ambiente y genético, genes, ambiente y genes. Factor de causación inmediata. Concepto de representación del entorno. Todo esto, tanto las causas lejanas como las causas próximas, van a hacer que seamos de una manera o de otra. Y además nos dice el libro que la singularidad conductual de cada individuo son las causas próximas. Las causas lejanas del comportamiento son el conjunto de adaptaciones conseguidas a lo largo de la filogenia que recoge el acervo genético de la especie. Y, por tanto, son las responsables de las diferencias que existen entre las especies. Factor filogenético lejano. Quedémonos con esto. Las causas próximas del comportamiento estarían constituidas por dichas interacciones, por lo que son las responsables de que las características generales de la especie, causas lejanas, se expresen de modo particular en cada individuo, incrementando así la diversidad dentro de ella. Y aquí estaría factor ontogenético, epigenético, causación inmediata, que son cercano, causas cercanas. Vale. Seguimos. Bueno, aquí viene una pregunta y continuamos. La psicobiología considera la conducta como el conjunto de manifestaciones públicamente observables, reguladas por el sistema nervioso, mediante las cuales el organismo, como un todo, en respuesta a un estímulo interno o externo, se relaciona activamente con el medio ambiente de la forma que determine su devenir filogenético y ontogenético. Filogenia. Historia evolutiva de los organismos. Estudia la evolución de la especie. Ontogenia. Desarrollo de un individuo, desde el óvulo fertilizado hasta su vejez. Interacción entre genética y ambiente. Aquí en la ontogenia. Estudia la evolución del individuo, no de la especie. Ahí lo tenemos. Otra pregunta y seguimos. Aquí estamos. Las distintas disciplinas de la psicobiología se van a encuadrar en diferentes factores. Factores filogenéticos, factores ontogenéticos y factores inmediatos de la conducta. Fijaos que lo he coloreado, ¿no? En factores filogenéticos tenemos psicología evolucionista, etología, neuroetología, ecología del comportamiento y sociobiología. En factores ontogenéticos tenemos genética de la conducta, psicobiología del desarrollo. Y ahí nos vamos a quedar de momento. Luego, como factores inmediatos de la conducta, tenemos psicología fisiológica, psicofarmacología, psicofisiología, psiconeuroendocrinología, neuropsicología, neurociencia cognitiva. Otra pregunta y aquí vamos a verlos brevemente uno a uno. Dentro de los factores filogenéticos está la psicología evolucionista. Acordémonos que factores filogenéticos estudian la especie, ¿vale? Psicología evolucionista. Las causas lejanas de la conducta son el ámbito de estudio. La filogenia, que es la historia evolutiva de los organismos, estudia la evolución de la especie. Seguimos. Otra de factores filogenéticos, la etología. Etología, observación y evaluación de la conducta de diversas especies animales en condiciones naturales o lo más parecido posible a ellas, tratando de establecer relaciones entre medidas biológicas y conductuales. La etología es la rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en sus medios naturales, en situación de libertad o en condiciones de laboratorio. ¿Qué más tenemos en factores filogenéticos? La neuroetología. Analiza el control neuronal de dicho comportamiento, del comportamiento que hemos visto antes, ¿no? El comportamiento en las distintas especies animales. Es el estudio de la conducta animal y su correlación con el sistema nervioso. Vale, otra pregunta. Y aquí entraríamos... Estaríamos todavía en factores filogenéticos... Perdón, un momentito. Dios mío, necesito agua. Vale, estaríamos aquí todavía en factores filogenéticos. Y vamos a entrar en ecología del comportamiento. Esta estudia determinadas estrategias conductuales en relación... Ay, madre, que tengo esto en medio. Un momento. ¡Ah, no se mueve! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.